Visitar Brasil es muy importante para conocer su historia, pero sobre todo para reconocer lo que es el mundo del fútbol. Se pierde un poco entre la luz y me voy a perderle un poco, pero mire usted, nada más la cantidad de trofeos que tiene Brasil a lo largo de su historia. Nos dicen que esto tan solo representa el 10%, son aproximadamente 200 de los más de 2.000 que han ganado como Copas del Mundo. Por supuesto, Copa Confederaciones, Copas América, torneos internacionales, todo lo que ha conquistado el fútbol de Brasil. Y la verdad es fascinante recorrer toda la historia del fútbol brasileño y aparte a través de monitores estar viendo las grandes acciones y las grandes actuaciones. Hoy estamos visitando este Museo del Fútbol de Brasil y le iremos presentando más adelante alguna cápsula más de esto que es algo realmente impresionante.